El teatro hace bien, el teatro hace bien, el teatro hace bien. No te quedes con las ganas. Estudia teatro en Timbre 4. Niños, adolescentes y adultos. www.timbre4.com Dirección Claudio Tolcachir Letras y corcheas Un encuentro con músicos y escritores Una hora para disfrutar de canciones y textos Contado por sus autores Letras y corcheas Los jueves de 22 a 23 Con la conducción de Hernán y Mario Dobri Buenas noches, bienvenidos al primer programa de Letras y corcheas Hoy comenzamos un ciclo en el que nos van a acompañar Escritores, poetas, músicos Junto al poeta Mario Dobri Vamos a estar acompañándolos todas las semanas ¿Cómo estás Mario? Bueno, muy bien Contento por empezar este ciclo Creo que va a ser frutífero Y además necesario Porque la música Y las letras A través de sus escultores Que vamos a traer Son expresivos de la realidad De nuestro país, ¿no? Y bueno, así que Espero que nos vaya bien Como es el deseo mutuo Y hoy tenemos un invitado especial Para mí es de lujo Es de lujo por varias razones Una porque es de mi cariño propio Y eso se suma a sus dotes Pero es un músico de excepción Uno de los más grandes guitarristas de Argentina No lo digo yo Porque yo puedo decir muchas cosas Pero yo me acuerdo una vez Estando en un teatro Una persona de valor Un pianista importante Marzán Si no me equivoco Era Marzán, sí Dijo Estoy aquí Y estoy ante uno de los dos Más importantes guitarristas del país Dice Y lo nombró a él Y se lo decía Marzán Que sabía mucho más que yo Tomo la palabra Y así lo indico, ¿no? Bueno Y aparte, ¿qué podemos decir? ¿Con quién no ha tocado? ¿No? Tenemos una lista Que si empezamos a hacer nombres No terminamos nunca, ¿no? Pero en tango tocó con Goyeneche Con Castillo Con Flores Ruiz Con Alberto Marino Estuvo Estuvo Cuando era un jovencito En la Fusa de Punta del Este Tocando ahí Me decía Me acuerdo que me decía Quiro en el piso Con Vinicio Esmorales María Creusa Y Toquiño Cuando El bossa no Toquiño no estaba Ah, no Pero yo estaba yo Lo fue Lo reemplazó Lo reemplazó Lo reemplazó De todas maneras Yo les agradezco Se ve que tengo muchos amigos En el caso De Marito Marzán Y nada Muy feliz realmente De estar En el primer programa Un orgullo para mí Estar en este primer programa Y les auguro lo mejor Que seguramente Será así O sea Amén de mis augurios Lo vamos a presentar Formalmente Hoy nos acompaña Raúl Luzzi Guitarrista Compositor De larguísima trayectoria Muchas gracias Por venir Y por estar con nosotros En este primer programa Al contrario Vuelvo a repetir El honrado soy yo En estar Justamente en este primer programa Con ustedes Dos personas muy queridas Para mí En este momento Estás grabando un disco Un disco Un CD nuevo Con un cantante Muy buen cantante Que es Oscar Pometti ¿Cómo va la grabación De este CD? Hablar ahora de disco ¿No? De CD Parece como una De tracks de música Un anacronismo Claro Hoy se habla de la nube De la música colgada Sí, bueno Pero es un producto De lo que De lo que antes Se llamaba Un trabajo discográfico Que todavía se le sigue dando Ese nombre Sí, estamos con Oscar Pometti Terminando ya En las últimas puntadas De un gusto Que nos estamos dando Este Es un jugueteo musical Donde tocamos Muchas obras nuestras Y algunos temas consagrados Y también un poco Una melange De estilos ¿No? De géneros O sea De pronto A Oscar Pometti Se lo identifica mucho Con el tango A mí también En algunas oportunidades Se me identificó Con el tango Pero acá Bueno Hay un poco De todo tipo de música De tango De folclore De pop De todo En este CD también Aparte de Trabajar instrumentalmente Cantás Canto Tres o cuatro temas Que no es poca cosa Cantar al lado de Oscar Que es un cantante Al cual admiro Sí Canto Una obra brasilera Cantamos juntos Un tema Bellísimo Que va a ser La apertura De este trabajo Que se llama Era Este Bien y canto A ver qué más Candombe para Gardel Candombe para Gardel Y la milonga esa Yo tengo Ah si si Que no me acuerdo El nombre No me acuerdo No me acuerdo Me acuerdo Haberla escuchado Pero no me acuerdo Voy en la sangre Con mi destino Mi vida es una No recuerdo Pero hermoso Me suele ocurrir A esta altura El partido Que no recuerdo ¿Cómo es tu trabajo A la hora de grabar un disco así? Porque aparte Aparte de músico Compositor Sos productor Y arreglador De la mayoría De estos trabajos Que llevas adelante En este caso ¿Cómo ¿Cómo es el trabajo A la hora de llegar al estudio? Sí Bueno El trabajo Del productor músico Porque en este caso Se da que los dos Somos productores Y los dos somos músicos Es un laburo Primero De sentarse a comer A tomar un café Elegir Los temas A veces Coincidimos A veces no Pero digamos Hasta llegar a un A un acuerdo Y después también elegir Quien se va a hacer cargo Del arreglo Oscar por ejemplo De los arreglos vocales Porque ahí está grabada Una versión De Piazzolla De lo que vendrá No miento De Libertango Donde yo le dejé libres El arreglo es mío Pero le dejé libre Todo un arreglo vocal Que hay en el En el medio del tema Entonces él se encarga De los arreglos vocales Algunos arreglos instrumentales También Porque él es arreglista Y bueno Es un poco El jugueteo De la ficha Saber Esto lo haces vos Esto lo hago yo Y la elección Por supuesto De los temas Con Oscar Tenemos más o menos El mismo concepto De que sean temas nuevos Porque la verdad Que hay una obra Hermosa Ya plasmada A lo largo de los años Pero nosotros Pero nosotros también Confiamos en que nuestra obra Es buena Y que en algún momento Se tiene que conocer Sí Además de esto ¿En qué quedaron Los proyectos Que tenías Con Carmen Rencar Que habían hecho Un CD Y bellísimo Y una gira Y una gira Que te condujo A Francia A un festival Maravilloso Con Carmen Estuvimos gozando De una gira maravillosa Por Europa Haciendo centro En Tarbes En el festival de Tarbes De música Que es uno de los festivales Más importantes En una ciudad Magnífica Muy linda Es hermoso Tarbes Y lo Lo hermoso También fue Haber tocado En un teatro Que creo Si mal no me equivoco Fue construido En el año 1885 Antes del 1900 Es un teatro Fabuloso Que es de la cadena De teatros Franceses Que Nouve-Tec Se llama Pero un teatro Fantástico Cuidado Como si fuera O sea Vos llegás a ese teatro Y parece que fuera nuevo Pero es un teatro Que data de Esa cantidad de años Precioso Ahí hicimos Un concierto muy lindo Para unas Mil y pico de personas Y nos fue muy bien Y Carmen ahora Está en su rol de mamá Así que va a tener Un par de años como mamá Y después retomaremos O no Viste que yo soy muy inquieto Y ando todo el tiempo Más El trabajo con Oscar Pometi Y este trabajo Difílen totalmente De niña Ese eclecticismo Tuyo Es lo maravilloso Yo te he visto Hacer cosas De La música No solo el tango Sino pasar Al folclor Como pasar A la música clásica Como pasar A todo un tenor musical Y tu dirección Y producción Ha sido realmente Sorprendente ¿En dónde te sentís Más cómodo De todos esos estilos? Es que yo soy un músico Que digamos Si bien tengo formación clásica He pasado por todos Los géneros musicales Entonces La música popular A mí me fascina Me fascina tanto Como la música clásica O voy a decir algo Tal vez me gusta más Que la música clásica Entonces Esa inquietud Es debido A toda esa Información Que he logrado Durante muchos años Y haber tocado De todo O sea De pronto Haber tocado jazz Con Chicorea O haber tocado Con Gary Barton O haber tocado Con Schifrin O haber tocado Con el polaco Goyeneche Por ejemplo O con el octetopia sola O sea He hecho casi todo Y medio como que estoy Moldeado A ese A ese A ese formato Que es bastante extraño ¿No? Porque generalmente Por ejemplo En Estados Unidos Los músicos Se especializan En una En un género Y tocan eso Nada más En Europa También ocurre Pero bueno La Argentina Viste como es Argentina Hay que salir A pechugarla Hay que hacer de todo Ese amor Por lo Por el folclore Por lo popular Que viene de tu papá Sí Sí No te olvides Que yo Desde que nací Escuchaba a mi viejo Que en esas En esas épocas Acompañaba a Ramón Agalarza O a Héctor Maureo A Guaraní A El Horacio Guaraní Que le grabó Una zamba Muy linda Aletear de zamba Que ahora Tenemos grabada En este disco Con Oscar Cantada por Oscar Aletear de zamba Con un arreglo Muy lindo Que es de Oscar Ahí yo lo dejé Fijate vos Como la cuestión emocional Pinta Viste Para el llanto Y la cosa Y dije no Hacelo todo vos Armalo todo vos El arreglo es de él Bueno Y como me Nací en ese Con ese Con ese juguito De la música Nacional A mi por ejemplo Yo me emociono Tremendamente Con el folclore Litoraleño Mi papá era Nacido en Cerquita de Rosario En Villa Amelia Entonces para mi El folclore Litoraleño Es algo que me pega Muchísimo Me emociona Muchísimo Y por supuesto Me gusta el tango Me gusta la música Chico Me encanta la música Vivo por la música Nos darías algún Bustito De escucharte Como no A ver si lo Si lo ubican Ya que estamos Hablando de música Del mundo Hablando de música Yo me gusta la música Yo me gusta la música De escuchar De escuchar No Me gusta la música ¡Gracias! 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 Hermosa, hermoso. Misty... Y los temas... ¡Bueno, es un tema! ¡Uhhh! ¡Es un estándar muy viejo tocado! Diferente por allá a lo que es habitual Pero es un lindo tema Y hay que ir al rescate De todos estos temas que a veces Si bien mundialmente se lo conoce Pero a veces no se repiten Y es como Que la gente empieza a abandonar El escuchar las cosas que vinieron Estos son sellos musicales Nosotros los músicos llamamos Sellos Estos temas son atemporales Esto se ha escuchado en el año que se compuso Que no se si era del 60 Y hoy se sigue tocando Los músicos de jazz siguen tocando Misty Veo que Trajiste tu guitarra Esta guitarra tiene algo especial Porque Es la que te acompaña siempre Si, ahora me está acompañando siempre En realidad Esta guitarra no tiene mucha historia Esta guitarra me la regaló Y le puso su nombre Una casa se puede hacer el nombre De la casa Casa Núñez Porque yo de muy chiquitito Iba con mi papá De mis 5 años Ahí iba con mi papá Que compraba cuerdas Y cosas Entonces me conocían De toda la vida Y un día Llego ahí Me sacaron unas fotos Y me dijeron Te queremos regalar una guitarra Y la verdad que es una guitarra muy cómoda Tengo varias guitarras Una guitarra muy cómoda La guitarra que yo amo Pero que ya no se puede tocar Es la guitarra de mi padre Que era una guitarra Jacopi Del año 47 Con la cual trabajé muchísimos años De mi carrera O sea, trabajó primero mi papá Y después yo Pero es un instrumento que ya no se puede Está muy viejo Muy castigado Pero digamos Si vamos a mi amor Por la guitarra A veces la agarro en casa Desde que he subido alguna foto La agarro y la abrazo Y toco cuatro notas Que se yo Y con la guitarra eléctrica ¿Cómo te llevas? Bien, muy bien He hecho parte de mi carrera Muy, muy importante de mi carrera Con la guitarra eléctrica Muy bien Muy bien Sí, es un instrumento que me gusta Y he aprendido a quererla Porque viste que Generalmente el concertista Al que ha estudiado música clásica Está buena la pregunta Medio que le raja A la guitarra eléctrica Pero nada No, no Yo me llevo muy bien Amo las violas Todas ¿Y qué diferencia hay A la hora de ejecutar Una y la otra? A la hora de ejecutar Generalmente La guitarra eléctrica No se toca así Utilizando los bajos Y el acompañamiento Se toca más en tres notitas Y muchos solitos Y notas sueltas La utilización de la guitarra eléctrica Es más orquestal O sea, se usa en una orquesta grande Donde hay trombones, violines Y esta guitarra es un poco más solista Es una guitarra donde, digamos Acá hay que pelar Como dicen los músicos Acá hay que tocar La otra es más cortito Igual, por supuesto Hay que tener todos los yeites Además, la otra te he visto a veces tocar Y sale un violín Hoy es, digamos El adelanto en ese aspecto Es brutal Es casi inimaginado Para aquellas épocas En las cuales yo empecé En los años 70 Donde había algunos pedalcitos Para la guitarra ¿Viste? El guagua El distorsionador El distorsionador El chorrus Bueno, hoy Y las pedaleras son impresionantes Impresionantes Y con una capacidad De sonoridades distintas Increíbles Hasta la que yo te digo Hasta lograr sonidos reales Porque son sampleados De cuerdas De trombones Y las guitarras acústicas Pero que tienen salidas Por parlantes ¿Qué diferencia hay con este tipo de guitarras? Esta lo tiene Acá está, lo muestro Esta lo tiene Que tiene esa posibilidad Tengo otra que no lo tiene Nada, se toca exactamente igual Lo que se reemplazaría Es el micrófono físico Entonces sale por una línea Y va a una consola Pero digamos No hace al hecho De cómo tocar el instrumento El instrumento lo tocas exactamente igual O sea, le da potencia de salida Salida por No es potencia Sino salida por otro vehículo En vez de tener un micrófono Que tome la boca De aire Sale por intermedio De un micrófono incorporado Que tiene adentro la guitarra Sí, a mí mucho no me gusta No, 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 la verdad Pero Porque acá vos podés dominar Un poco más el sonido Y alejarte Y buscarle la vuelta ¿Cómo te adaptás? Recién hablabas De todos los cambios tecnológicos Que están habiendo ¿Cómo te adaptás A toda esta cosa Que todos los días Cambia la tecnología Y lo que te abre Como intérprete? Me encanta Porque Yo le saco mucho el jugo A la tecnología Lamentablemente Lo que se ve ahora Es menos ingenio Por ahí Hoy lo veníamos hablando contigo Digamos La música ha caído Como en un En un sótano Digamos Lo que tiene que ver Con la calidad O con Supuestamente La virtud de la música Reemplazada por estas cosas Ahora cuando Vos tenés La capacidad De hacer buena música Todos estos elementos Ayudan De una manera Increíble Porque Vos fijate que Por ejemplo Para decir algo Gardel grababa Con una bocina Que adelante Y grababa Directamente El acetato Vos hoy Podés grabar En un estudio Donde tenés un programa Donde podés Cambiar las notas Donde podés Afinar las notas Donde podés Dar otro sonido Vos te imaginás Si Carlos Gardel Que yo lo amo Y sigo diciendo Que es el mejor En todos los cantantes Del mundo Vos te imaginás Si Carlitos Gardel Hubiera tenido La oportunidad De estar hoy Frente a esas Posibilidades técnicas No sé Hubiera sido Dios Así que literal Dios Así es Porque hay excelentes Cantantes en el mundo Fran Sinatra Logró por ejemplo Entrar en esa tecnología Barbara Streisand Bueno Y otros tantos Luis Miguel Que es un excelente cantante Pero Carlos Lo que hizo Lo hizo a pulmón Es como si estuviese Cantando en la calle Viste como si hubieras Esos músicos callejeros Cantando Por así Lo hacía él La guitarra atrás Tocando con una púa Todo lo que da Y él con una bocina Maravillosa Nosotros Nosotros Digo por Hernán y yo Tenemos una costumbre En casa de años Cada vez que compramos Esos equipos tecnológicos De último grito Y última moda Lo primero que se escucha Es a Gardel Porque decimos Para limpiar de sonidos Malos El equipo Y para bendecir Para bendecir el equipo Así que lo ponemos a Gardel Que es como decir Va a limpiar la tecnología Actual Para dejarla bien Hay dos artistas Yo esto lo digo siempre ¿No? Sin menospreciar Admiro a toneladas De artistas en el mundo Pero hay dos artistas Que a mí no me aburren Los músicos Nos aburrimos rápidamente De escuchar música A mí me ponen por ejemplo Tres tracks O cuatro De un intérprete Por más que sea genial Y ya me quiero ir Pero porque bueno Porque uno vive de esto Y está ahí los sonidos Hay dos personajes Que a mí no me aburren Y a muchos músicos No le aburren Uno es Carlos Gardel Y otro es Astor Piazzolla Yo puedo escuchar a Gardel Díaz Es más Lo que hacen ustedes Lo hago yo a veces Me paso horas Escuchando a Gardel Como me paso horas Escuchando a Astor Lo mismo Totalmente de acuerdo Y entre guitarristas ¿Qué referentes tenés? Mirá Yo tuve la oportunidad Maravillosa De estudiar con Oscar Alemán Yo creo que te lo conté En alguna nota a vos Oscar Alemán Para mí El guitarrista Por excelencia Argentino Y más que el guitarrista El artista Hacía todo Bailaba Tenía simpatía Era un divino total Es uno de mis referentes Los músicos extranjeros Me gusta mucho Yo de paz De hecho Le he hurtado Algunas frases Y algunas cosas A ver Tengo infinidad De guitarristas Estudié con Un guitarrista argentino Muy bueno Se llamaba Alfredo Alchurrón Estudié con Tapayaos En Brasil ¿Qué sé yo? No sé Sería larguísimo Y no quiero quedar mal Casi todo lo que he hablado Están muertos Para que no me tiren De la oreja Estamos conversando Con el guitarrista Raúl Luzi Vamos a hacer Una pequeña pausa En un minutito más Volvemos con Letas y corcheas Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos En vivo En Ecomedios Punto com Ecomedios Punto com Contenidos Audiovisuales Conectate Con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Letras y corcheas Una hora para disfrutar De canciones Y textos Contados Por sus autores Con la conducción De Hernán Y Mario Dobre Endulz Degoe Conectate Degoe 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 ¿Qué pasa? 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 en otro arte en la pintura o sí pero ya no ya casi no muy poco porque a la época me dijiste que era era como un relax allá en londres en provincia catamarca mirá fíjate vos me traes a la memoria para mi cumpleaños este último silvia me regaló un set de lápices especiales y demás que lo tengo ahí siempre es mi mujer silvia reyes una cantante y actriz maravillosa este me trajo un set de para que para ponerme el bichito de vuelta si yo pintaba de chiquito me gané un premio y si hasta hace unos cuatro años tres años allá en catamarca agarraba pero últimamente vos puedes creer que mira tocaste una cosa que debería volver a volver a hacer porque me baja mucho a tierra no es como un cable a tierra me encanta la pintura me fascina a ver tampoco soy no soy un profesional yo soy un profesional de la música hago eso por gusto qué sé yo sí pero no ahora hace como tres años o cuatro que nada no pinto nada me voy a empezar a pintar los labios y bueno por algún lado hay que empezar hace mucho que no vas a catamarca no voy dos veces al año a mi pueblito de londres que amo tanto y que le mando un saludo a la gente que me quiere tanto y que allá por arriba de la montaña a veces me escuchan algún programa de radio y bajan y me dicen don raúl lo escuché con que es un lindo pueblo y se me acuerdo ha venido ahí para que mi vida lo viste que está río que vivir el chincal sobre todo el chincal que es la parte histórica muy cerquita 20 cuadras está el chincal que ahora está muy bien organizado y hay excursiones si es mi amor es el lugar y bueno va a ver que ir a visitar la raúl allá cuando quieran cuando yo he visto que tiene unos cuantos nogales y a veces están partiendo porque puede decir el solo ha visto ha comido mis nueces como parte las nueces no quiero decir que así las pulpeo yo sé si lo tenés que ver se llaman viste romperlas y sacar el corazoncito de la si lo hago lo hago si tengo mi cosa mi cosa campera salgo a mi viejo mi viejo y te traje una sorpresa a ver mi amigo mario dobri es un gran letrista y he tenido la suerte de ponerle música a unas cuantas obras de mario y hemos trabajado duro una de ellas y la que tal vez más me más me emociona para hacerla para cantarla es este tema que se llama llueve llueve y con la lluvia cae el horizonte turbio de las nubes tú estás allí perdida tú estás allí perdida la nostalgia las lágrimas del cielo no te tocan y siento como pasa por mi rostro el aire que desnudas por la boca llueve llueve sobre tu rostro un vendaval de sombras nombres que gritan nombres que te nombran y en el silencio de la tarde un eco el eco eco de tuenz dormida en esta mesa de cristal que esperas y de esperas regresar en tu imagen de la ausencia en la ausencia en la ausencia Suena el leves son de un piano en esa esquina del salón que imita el aleteo de tu voz entre las voces mías, solo mías. Eco, 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 eco de tu voz dormida en esta mesa de cristal que espera sin esperas regresar tu imagen de la ausencia, de la ausencia. Suena el leves son de un piano en esa esquina del salón que imita el aleteo de tu voz entre las voces mías, solo mías. Llueve, llueve, llueve. Muchas gracias, Raúl, la verdad. Me has emocionado. ¿Vos sabés qué? Este es un tema, bueno, ya lo sabías vos, que yo lo escribí cuando tenía 20 años. Mirá si ha pasado... Mucho amor en ese tema. No sé, no cabe ninguna duda, pero tu interpretación y tu calidad de músico siempre me sorprende. Gracias. Te tocó cantar. ¿Estudias? No. ¿Canto? Yo canto de chiquito, sabés que yo empecé cantando en la revista Dislocada. Una vez con Fernando Bravo nos morimos de risa en un programa, porque yo cantaba un tema que se llamaba el Sucu Sucu. Entonces voy al programa de Fernando en Continental y como yo sé que a él le gusta cantar, antes que me madrugue él y me diga, che, acompáñame algo, le dije, vamos a cantar juntos y cantamos el Sucu Sucu, que nos acordamos de él y demás. O sea, era un niño de 4 o 5 años que cantaba y la gente moría de risa y vino. La verdad es que nunca estudié canto. Ahora estoy estudiando específicamente las cosas que voy a cantar justamente con el maestro, con Oscar Pometi, que es un gran maestro, pero lo hago de corazón. O sea, no tengo una técnica depurada, se nota absolutamente, pero lo hago con gusto y de corazón. Me encanta, me encanta la música. Alguna vez te escuché decir que hay dos personajes que marcaron tu carrera. Una fue Gina María Hidalgo y la otra fue Rubén Juárez. ¿Por qué cada uno? Bueno, Gina María Hidalgo, no te olvides, yo tenía 19 añitos cuando empecé a tocar con ella. Y al añito, no más o menos del añito ese, llegando a los 20, un chiquitín, chiquitín, me tocó con ella, que era una mujer sumamente famosa en el mundo, una mujer que había venido de Estados Unidos, había hecho cine, bueno, había vuelto a la Argentina, había empezado a hacer música, había grabado, y me lleva a Estados Unidos a dirigir la Sinfónica de Los Ángeles. 20 años. ¿Se puede decir alguna palabrita un poquito pasada? El cagazo que yo tenía, chicos, era tremendo, porque, a ver, yo venía laburando profesionalmente, pero una cosa es pararse ante... Así que me marcó, sin duda, porque confiar en mí, una mujer absolutamente exitosa y con una chapa artística mundial, nosotros hicimos el Kearney Hall varias veces, o sea, una mujer pesada, que haya dicho, este pibe, a ver... Y Rubén, porque Rubén era un artista despojado de absolutamente todo formulismo y subía al escenario y hacía unos despelotes de novela y siempre me decía, vos tenés que hacer lo que vos querés en el escenario, porque... Y yo, no, pero la gente, pero la gente dice, te va a aceptar o no, pero vos tenés que hacer la tuya, y él era muy de hacer la de él, él bailaba en el escenario, ya estaba pasado, pobrecito, de peso en su momento y bailaba y la gente aplaudía de rabia, y él siempre me decía, tenés que hacer lo tuyo, ser vos. Por eso siempre los nombres, porque digamos, arriba del escenario, me enseñaron un montón, me enseñaron mucho. Esto no quiere decir que no haya aprendido con la cantidad de... Pero fueron dos focos bastante interesantes. Uno muy formal, fíjate vos, que era Gina María, dirigiendo la sinfónica, y otro que me decía, tocá, dice, vamos a bailar con la canción por lo que yo me decía, dale, levantate que bailamos. Le digo, sos loco, vos, yo no tengo ni idea de lo que bailar. Un personaje, Rubén, que lo amo y lo extraño de una manera increíble. Lo extraño tenerlo y poder hacer música. Nosotros ahí íbamos de gira y nos juntábamos en el hotel, en la habitación del hotel, a tocar cualquier cosa, jazz, bossa nova, a cantar, a joder. Muy querido para mí, a pesar de las discusiones que hemos tenido, que han sido montones, pero muy querido para mí, y muy respetado, un gran cantante, para mí el mejor de los últimos tiempos. Al final con el tiempo le dedicaste también una canción con Schwarzman y... No, no, no fue así, él vivía cuando hicimos esa canción. Él vivía, creo que cantó algo también. En el disco la grabó él, grabamos como artistas invitados él y yo. Esos Schwarzman, un letrista, hizo una canción hablando de Homero, de su lugar donde él, que era su lugar, su espacio artístico. Homero era un boliche muy interesante. Y él hablaba siempre de la recalada, entonces el tema se llama recalada, que no lo pienso cantar, ¿eh? No, no. El tema se llama recalada, que es con letra de Schwarzman y música mía. Pero no, es lindo el tema, no, no. Pero vivía Juárez, no fue un homenaje a Juárez, sino un homenaje a las recaladas que él hacía. Venía todo el mundo ahí, venía a Salgan a la noche, a última hora, terminaba todo. Venía Salgan, Leopoldo Federico, nos juntábamos todos a tocar pizza, ¿viste cómo se dice en el jazz? A improvisar. Muy lindo, el negro, un músico increíble. No se lo pierdan. Si hay alguien que no lo ha descubierto, o alguien que lo ha escuchado poco, pónganse ahí en el YouTube, hay cada cosa de Juárez, impresionante. De su época gloriosa, que fue los años 70, que estaba impecable de la voz, hasta su último tiempo donde había crecido como artista de una manera exponencial. Una expresividad inmena. Absoluta. Verlo tocar, el bandoneón, y cantar, sudado. Se jugaba la vida en el cine. Sí, pero es algo... Yo lo miro a veces y me emociona verlo nada más. Es un artista sorprendente, ¿no? Que, como decís vos, no debiese ser olvidado para nada. Como si es la María Hidalgo, por ejemplo. Es un pecado, es un pecado argentino. Otra de las cantantes grandes que se la pasa poco o nada. Es un pecado. Yo también toqué con Lolita Torres, otra persona que ha hecho como 20 películas, ha sido fundamental para la música argentina. Y hoy, bueno, por eso te digo, han cambiado los códigos y se escucha otra cosa. Yo creo que ha caído la música en un foso un poco difícil de remontar. Pero, bueno, tenemos fe. Los que hacemos música siempre tenemos fe en que puede cambiar. Bueno, también cambia la forma, ¿no? En esos años que recordás, dirigías y formabas parte de las orquestas de los canales. Cosa que hoy... Hoy ya no existe más. Una pena. Una pena porque es una fuente de trabajo que se ha perdido. Y una pena que en los canales también se le dé muy poca pelota a la música. Hoy es el baile, es el que ya conocemos, un muchacho famoso de Canal 13. Incha de San Lorenzo. Incha de San Lorenzo, que hace ese programa especial, muy comercial. Porque fíjate vos que ese mismo que hacía este señor lo hacía Velasco Ferrero, que era un programa también medio vulgarote, pero tenía una orquesta y venían artistas. Al programa Velasco Ferrero vino, por ejemplo, qué sé yo, cantantes de bolero importantes. Ahora no recuerdo los nombres, pero han venido artistas importantes porque tenía un bloque que era de música en serio. Después tenía el baile y la tontería. Este muchacho sabe que se ha olvidado de eso o no le interesa o no le... No le es necesario para recaudar. Sí, pero también tampoco hay lugar donde te pueden tocar, aunque sea ni siquiera bandas. No. Antes había. Totalmente. Bueno, por eso cada músico recuerda con tanto amor y tanto cariño a Badía. Claro, Badía fue el último programa, Badía y Gerardo Sofobich que traía a los artistas internacionales y demás. Fueron los dos últimos tipos en televisión que permitieron la llegada del músico en vivo. Con un audio de la Gran Siete, porque lo manejaba un gran profesional del audio que era Teddy Goldman. Se ponía el audio como si fuera un concierto en el Lunapar o en un estadio. Eso tenía a Badía armado y lo tenía a Sofobich. Y pasaron todos los artistas del rock, del tango. Y era un programa de música. Tenía algo que se... Tenía Lamblet Time, por supuesto tenía que tener alguna cosa, pero... Sí, sí, sí. Yo lo recuerdo con mucho cariño a Badía. Y a Gerardo Sofobich tampoco hay que olvidarse que hasta el último tiempo trató de... Hasta que al final tuvo que transar en el último tiempo con un programa un poquito más, porque las reglas del juego son estas ahora. Pero bueno, la vida cambia. Lo que pasa es que el hoy parece ser el minuto a minuto. Y como todos tienen acceso a los medios de divulgación, entonces todos tratan de hacer lo que están haciendo como si fueran protagonistas ellos de todo. Y se olvida la historia de atrás. La historia pasó a un segundo plano que ni siquiera eran los colegios en esa historia. Entonces nos olvidamos inmediatamente de los grandes precursores del arte nuestro o el arte mundial. Eso es lo que... No quiero decir que haya que escuchar nada más que el arte anterior. No, para nada. Pero debería estar presentes, o sea, recordarlos de vez en cuando. A veces los natalicios o los fallecimientos de los artistas pasan desapercibidos para los medios. Estamos hablando de gente que hizo mucho por nuestro arte. Muchísima. Muchísima por nuestro arte. Muchísima. Qué sé yo. Se acuerdan poco también de Gardel hoy o se acuerdan poco de Lolita Torres. Bueno, casi no hay audiciones. Que llevó su música. Nuestra música la llevó a Rusia. ¿Sabés lo que es para un ruso escuchar un... A Lolita Torres. A Lolita Torres. La película de ella, las películas de ella llegaban. Yo creo que gente realmente trascendente que... A ver, si bien hay artistas maravillosos hoy, deberían estar en el recuerdo de vez en cuando. Debería haber audiciones y cosas para escucharlo. Las hay, las hay, pero son pocas. Son muy poquitas y muy... O sea, que no... Igualmente, hoy divulgar que una audición de una radio sea divulgada al público es difícil porque la dispersión que hay de medios hace que la audiencia sea peleada por 27 millones de medios y es difícil. Antes había un sedazo mucho mayor para que los grandes músicos, las grandes cosas, se plasmaran. Hoy eso no existe. Es muy poco lo que existe. Entonces, es el éxito inmediato lo que prima. De todas maneras, les agradezco porque ustedes son la excepción. Estábamos hablando de los medios macro, digamos, pero después hay montones de programas de radio y algunos programitas de televisión que se acuerdan de los artistas. O sea, la vez pasada me hablaba Donald, que hizo una... Fue un cantante popular, no importa si bueno o malo, que hizo una recorrida en varios canales. Y bueno, yo lo recuerdo porque, a ver, te guste o no te guste fue una época, fue un sello. ¿Quién no cantó las olas y el viento sucudú, sucudú, y el frío del mar, chalalalala, el frío de tal mar? ¿Qué te parece? De una familia como la de él. Como la de él, de músicos y artistas. De grandes músicos. Raúl, se nos acabó el programa. Pero sí, ya sé, ya sé, yo estaba pensando justo. Se nos acabó, se pasó rapidísimo. Bueno, yo les agradezco infinitamente, en serio. Y me da una alegría enorme que estén juntos haciendo un programa. La verdad, una sola frase quiero decir. Yo amé profundamente y amo profundamente a mi padre. Y me hubiera gustado hacer cosas con mi padre. Mi padre no quería, estaba medio timorato en ese aspecto. O sea, me alegra muchísimo de todo corazón que ustedes estén haciendo algo juntos. De verdad, porque los quiero mucho. A los dos. Muchísimas gracias. Igualmente, Raúl. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a volver a reencontrar la semana que viene. La semana que viene. Con un nuevo personaje que nos visitará en Letras y Corcheas. Nos voy a seguir. Nos vamos a reencontrar la próxima semana en la Operación Técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches. El teatro hace bien. El teatro hace bien. El teatro hace bien. No te quedes con las ganas. Estudia teatro en Timbre 4. Niños, adolescentes y adultos. www.timbre4.com Dirección Claudio Tolcachir. Que vórtigo incesante que andara toda prisa, montada a la cornisa y al borde del suicidio. Amar a cuentagotas en un delirio vano, corriendo a contramano, subida a la autopista. Que fuga hacia adelante, cerrada a mis silencios, jugándole al presente y haciéndole gambetas. Mirar la calle enorme como una puerta abierta, donde la gente corre sin pausa y sin presencia. ¿Quién soy a quien esquivo, que busco, que deseo, atado por los miedos de no llegar primero? Dormirme en un semáforo soñando fantasías y despertar de pronto a un coro de bocinas. Que andar buscando tumbos de sueños desvariados, colgada a los anhelos y al borde de la cama. Sentir que se desgrana mi vida en un segundo, metida en lo profundo del día que no acaba. ¿Qué estado de zozobra? ¿Qué tiempo delictivo? Mordiéndome los puños, quebrada por los miedos. Sentir que las veredas se pegan a mis piernas y el mundo es como un lobo que acecha mi presencia. ¿Qué búsqueda insaciable? ¿Qué inmenso desvarío? La multitud golpea mi rostro en cada esquina y en la noche sombría mi corazón se agita. Dormido por un sueño que me habla de la vida. ¿Quién soy? ¿A quién esquivo? ¿Qué busco? ¿Qué deseo? Atado por los miedos de no llegar primero. Dormirme en un semáforo soñando fantasías. Y despertar de pronto a un coro de bocinas.